Ahí puse a grabar. Bien. ¿Qué van a ver conmigo? Algo que tal vez ya parte han visto en el ingreso, parte han visto en química biológica, pero yo quiero fundamentarlo dentro del punto de vista o del rol del punto de vista fisiológico. Es decir, cómo a través de la membrana ocurren ciertas cosas que son muy importantes porque justamente la membrana plasmática, ustedes ya sabrán, es el límite que existe entre lo que sería la célula y su entorno. Es decir, la membrana plasmática es una suerte de estructura que es el paso de sustancias desde el extracelular al intracelular y viceversa. Es decir, que las células, ustedes recuerden que las células de los animales superiores, de nosotros, cualquier mamífero, están formando tejidos, sino son células sueltas. Hay organismos que son los protistas, o los protozoos, que son de una manera unicelulares, pero en nuestro caso, al ser pluricelulares, las células están formando tejidos y los tejidos forman órganos, y los órganos forman sistemas de órganos. Con lo cual, hay una comunicación, alta comunicación, a nivel celular. Eso lo vemos y lo vamos a ver desde el impulso nervioso, el latido del músculo cardíaco, lo vamos a ver en el transcurso cuando lleguemos a todo lo que es la fisiología del embarazo, etc. Entonces, las células necesitan comunicarse entre sí. La pregunta es, ¿para qué se comunican entre sí? ¿Por qué la comunicación? Porque las células toman decisiones. Decisiones en el entorno en el cual las células pueden morir, producto de la vejez celular, o el daño celular, apoptosis, que no es lo mismo que necrosis. Esto lo aclaro siempre. Cuando uno habla de apoptosis, habla de muerte celular programada. Son células que tienen un cierto tiempo de permanencia dentro del entorno del individuo, pero luego mueren. A ver, ¿algún ejemplo? Que hayan visto ya en Bioquímica. ¿Células que tienen una vida media, por ejemplo, de 120 días? ¿Eritrocitos? Los eritrocitos, sí. Los glóbulos rojos tienen una vida media aproximada de 120 días. Son células anucleadas, no tienen núcleo. Con lo cual, si no tienen núcleo, ¿qué no pueden hacer? Si carecen de núcleo. Ya con esa palabra, ¿qué no pueden hacer? ¿Dividirse? No pueden dividirse, no pueden replicarse, no pueden multiplicarse, está claro. Las células inmaduras que están en la médula ósea, esas sí se pueden dividir, las otras no. Esta comunicación celular, de la que yo les hablo, hace de que las células tomen una decisión, como por ejemplo morir. Otra decisión puede ser dividirse y aumentar su número, ¿está claro? Y otra decisión muy importante es diferenciarse. Diferenciarse. Tengan en cuenta estas tres, ¿sí? Porque son las que después generalmente les preguntamos. Entonces, una decisión celular es la de autofagia. La otra decisión es la división celular, ya sea por un mecanismo de mitosis en las células somáticas, o por un mecanismo de meiosis en las células embrionales, ¿sí? Las células que están en las bónadas. Y lo último es la diferenciación celular. Una célula inmadura que, por su contexto, madura y se diferencia. Es decir, ya no puede volver a la célula preexistente. ¿Hasta acá estamos? Ahora, esto hace, esto hace, de que la membrana plasmática, como ya la conocemos, tenga ciertos requisitos que sean indispensables, ¿sí? Fíjense que ahí el doctor Navarro mencionó ciertos científicos, yo acá les traigo a Nicholson y a Sanger, que el modelo que tenemos hoy propuesto de la membrana es este modelo de mosaico fluido. ¿Qué quiere decir mosaico fluido? Que la membrana en realidad no es un compartimiento estanco. Al contrario, está en constante movimiento. Por esto que les acabo de decir yo. Porque las células en su comunicación, en su accionar de estar dentro de un organismo, la membrana está en constante cambio. ¿Por qué? Porque la membrana contiene en su gran cantidad fosfolípidos, pero además tiene proteínas, ¿sí? Los fosfolípidos cumplen la función de formar esta bicapa que recrea dos regiones, ¿sí? Una región apolar, que es el centro de la bicapa, y una región polar que se distribuye en el extracelular y en el intracelular gracias a las cabezas de los fosfolípidos. Ustedes recuerden que los fosfolípidos son estructuras que se las clasifica como anfipáticas. ¿Qué quiere decir anfipático? Doble polaridad. Exhiben una cabeza polar por la estructura del grupo fosfato y un aminoalcohol, y las colas de ácidos grasos se van a imbricar hacia el centro de la membrana, enfrentadas entre sí, porque lo apolar se reúne con lo apolar. Las colas de ácidos grasos se juntan entre sí y las cabezas fosfolipídicas quedan hacia el lado extra y el intracelular. Esto hace algo, un evento muy importante a nivel fisiológico, que la membrana, en este caso, tiene una gran cantidad de una estructura, en su mayoría, totalmente hidrofóbica. Y eso es importante para entender el transporte, ¿sí? La membrana plasmática, si yo tomo solamente a los fosfolípidos, en gran parte es hidrofóbica, o sea, que repele al agua. Y las estructuras que acompañan a la membrana son las proteínas, ¿sí? ¿Cuál es la función de las proteínas? A ver, ¿qué me puede decir? ¿Cuál podría ser una función de las proteínas? Transporte. Transporte. ¿Cuál más? Intercambio de sustancias. Sería más o menos como transporte. ¿Señalización? ¿Eh? ¿Señalización? 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 ¿Sí? ¿Por qué? Porque justamente las glucoproteínas son antígenos. Por ejemplo, los grupos sanguíneos, el grupo ABO, ¿sí? Tiene glucoproteínas de membrana que lo que actúan son como señales antigénicas, ¿sí? Entonces, siempre tenemos que entender que las proteínas que están en la membrana o pueden servir para que ciertas sustancias atraviesen la membrana o bien para que la célula sea reconocida. En un entorno en el cual, ya vamos a llegar con el doctor Biesba, sistema inmune, nuestro organismo reconoce lo propio de lo que no lo es. Eso es importante. ¿Por qué? El doctor Navarro dijo algo de eso. Eso decíamos. ¿Por qué es importante reconocer lo propio de lo que no lo es? Porque lo que no es propio puede ser dañino y tiene que ser eliminado. ¿Y además? ¿Qué pasaría si no reconocemos lo propio? ¿Qué tipo de enfermedad es? El mismo organismo. Autoinmune. Autoinmune. Muy bien, muy bien. ¿Se entiende esto? Si una célula propia no es reconocida, automáticamente, ¿sí? Esa célula que no la reconoció es directamente destruida. Ya lo vamos a ver en el sistema inmune. Porque si no, nuestras células serían atacadas por nuestro mismo sistema. Es un sistema de defensa, pero como bien dijeron, de 100, para algo que desde afuera nos quiere dañar. ¿Está claro esto? Bien. ¿Hasta acá estamos? ¿Preguntas? Fíjense el grosor. Un grosor de 75 Amstron, ¿sí? Saben que el Amstron es 10 a la menos 10 metros. Y los nanómetros son 10 a la menos 9 metros. Es decir que la membrana plasmática, ¿sí? Como nosotros la conocemos, únicamente se puede resolver con la visión del microscopio electrónico. Del microscopio de barrido electrónico, ¿sí? El microscopio óptico, solamente con tinciones, puede ver la delimitación de la membrana, pero no puede magnificar esto que les estoy diciendo yo, ¿sí? Únicamente se pueden ver con microscopía de barrido electrónico, ¿sí? Que justamente lo que tiende es a tomar imágenes 3D por electrones represados, rayos X y rayos incidentes, ¿sí? Ahí recién se puede vislumbrar cómo es la estructura de la membrana plasmática, ¿sí? Y recuerden que es asimétrica, ¿sí? Los fosfolípidos que se encuentran de la cara externa a la cara interna de la membrana no siempre son iguales, ¿sí? Además, los ácidos grasos tienen una estructura en la cual pueden ser saturados o insaturados. Y eso le da a la membrana mayor fluidez. Además, además, como algo que figura solamente en las células eucariotas animales, es la presencia de colesterol, ¿sí? Recuerden que el colesterol es un lípido insaponificable, es un lípido que consta de ciclos, es el ciclopentano-perilofrenantreno, ¿sí? Que contribuye con la fluidez y con la conformación de la membrana plasmática de las células eucariotas animales. Las vegetales no tienen colesterol, ¿de acuerdo? Es decir, cuando lleguemos a la parte de lípidos, vamos a ver que el colesterol tiene o presenta una de estas funciones dentro del entorno celular, ¿sí? Dani. Sí. ¿Me permitís? Yo creo que acá puntualizaría algo. Olvidar el concepto de la membrana como pared, ¿no? Cuando uno dice pared, imagina una cosa prácticamente infranqueable, ¿viste? La pared celular ergo la membrana. En realidad la membrana es una estructura muy dinámica. Y tomo, por ejemplo, uno de los ejemplos que puso Daniel respecto al aparato inmunológico. Las mucosas, las mucosas, que se caracterizan por tener una población celular particular con respecto a pared, a membrana, a aislamiento, son muy activas en el sistema inmunológico. No solo hay un tejido de la barrera mecánico, sino que en la superficie de la membrana se producen una serie de fenómenos de reconocimiento antigénico que implican un tejido dinámico, no meramente una estructura anatómica de barrera. Quizás en la traducción literal de la palabra barrera, ¿no? Porque barrera uno dice, impide el paso de. De ninguna manera. Aquí no solamente hay tránsito a través de ella, hay aduanas, digamos, a través de ella, pues funcionarían como verdaderas aduanas. Sino que en el caso, por ejemplo, y podríamos encontrar muchos otros, del sistema inmune, que forman parte de la activación del sistema inmune, cuya característica es una activación justamente secuencial y finamente regulada, ¿sí? Gracias. Bien, miren acá, por ejemplo, en esta imagen, en donde se muestra la membrana, este sería el fluido extracelular, que puede bien o ser el plasma o el líquido instesticial, donde están las células. Esto va a depender de en qué compartimiento lo encontremos, ¿sí? Y este sería el intracelular o lo que uno llama citoplasma, ¿sí? En donde las sustancias están disueltas dentro de la célula. Obviamente, los ambientes a nivel de los solutos son distintos, ¿sí? Las concentraciones iónicas fuera de la célula y dentro de la célula, en relación a los iones que los componen, son distintos. Por ejemplo, el potasio tiene una alta concentración en el intracelular y una baja concentración en el extracelular. Potasio como cation potasio, ¿sí? Y el cation sodio tiene una concentración mucho mayor en el extracelular que en el intracelular. ¿Esto qué quiere decir? No quiere decir que fuera o dentro de la célula estos guiones estén ausentes. Siempre hay potasio fuera de la célula y siempre hay sodio dentro de la célula. Pero las concentraciones están invertidas, ¿sí? Y son 100 veces mayores, ¿sí? En un lado de la membrana que en el otro, ¿sí? Y esto es muy importante que lo empiecen a marcar desde ahora. Porque eso va a generar un gradiente. Cuando una sustancia se encuentra en mayor concentración, de un lado de la membrana plasmática, que del otro se establece un gradiente de concentración. Y por corolario, las sustancias se mueven naturalmente a favor del gradiente de concentración. ¿Qué quiere decir esto? De donde están más concentradas a donde están más diluidas. ¿Quedó claro esto? ¿Lo repito? Si no, si no. Quedó claro. Bien, ahora, fíjense que en la membrana tenemos, estas son las colas de ácidos grasos que están enfrentadas entre sí. Estos redondelitos harían las veces de las cabezas de los fosfolípidos. Recuerden que un fosfolípido es el glicerol que es el esqueleto. Bueno, un primer ácido graso, un segundo ácido graso, pueden ser iguales, pueden ser distintos, uno puede ser saturado, otro insaturado, etcétera. No importa. Y en el último alcohol de glicerol esterificado, tenemos un grupo fosfato. Un grupo cargado, proveniente de un ácido inorgánico. Ese grupo fosfato, a la vez, se une a un aminoalcohol, que puede ser selina, colina, etcétera. Y esto hace de que esta región, esta última que mencioné, tanto el grupo fosfato como el aminoalcohol, sean altamente polares. Por lo contrario, las colas de ácidos grasos, que son hidrofóbicas, van a estar enfrentadas entre sí, por justamente ser repelidas por el agua, tanto extra como intracelular. De ahí que forman esta bicapa, dos capas de colas de ácidos grasos, enfrentadas entre sí, que conforman una región totalmente apolar, hidrofóbica. Y como les dije recién, reforzando la membrana plasmática, vamos a tener a el colesterol, dándole mayor fluidez, mayor elasticidad, y acompañando esto para hacer un ambiente mucho más hidrofóbico. Acá tenemos proteínas integrales, proteínas que pueden estar de la cara interna o la cara externa de la membrana, proteínas que cruzan con un dominio o varios dominios. Dominio se les llama a atravesar la membrana en un solo lugar o en varios lugares. Acá tenemos esta que atravesa con un dominio y esta que atravesa con varias. Ustedes recuerden cuando vieron la parte de bioquímica, que las proteínas pueden establecer una conformación de alfa hélice o beta laminar. Generalmente las glicoproteínas, que están conformadas por este oligosacárido, y esta proteína en alfa hélice que continúa hasta el interior de la membrana. Esto puede ser perfectamente un antígeno o un receptor. Canales, o poros que atraviesan la membrana y que dejan atravesar sustancias. Ahora vamos a ver en qué caso la atraviesan a favor y en qué caso la atraviesan el contra del gradiente de concentración. ¿Hasta acá quedó claro? ¿Alguna pregunta? ¿Por mi parte no? Bien. ¿Hasta quedó claro? Bien. Esto es lo que yo les digo que se vea en el microscopio electrónico. Fíjense que esto está magnificado millones de veces, ¿sí? Por eso lo que vemos es la estructura de la célula tenida y la membrana plasmática. Por otro lado, y algo que quiero marcar desde ahora, la carga eléctrica que se establece en la membrana del lado externo y del lado interno es distinta. Y a esto me tengo que remontar un poquito a física, ¿sí? Cuando en una región del espacio, cualquiera, tenemos dos cargas y esas cargas tienen sentido contrario. Entre ellas se establece lo que se llama potencial eléctrico. Es lo mismo que ustedes en su casa, ¿sí? Tienen el borne positivo y el borne negativo o en la batería o en una pila o en donde sea, ¿sí? Bueno, tenemos un potencial de membrana, ¿sí? ¿Por qué? Porque al tener cargas de distinto signo, los electrones o las cargas eléctricas se pueden mover a través de esa región de potencial eléctrico. Esto es más físico, ¿sí? Pero esto hace de que la membrana plasmática, debido a los guiones que se encuentran del lado del extracelular a del lado del intracelular, fíjense una cosa, potasio mayor permanencia en el intracelular, sodio mayor permanencia en el extracelular, ¿sí? Tenemos, estos son cationes, ¿no? Porque han perdido un electrón y están cargados positivamente. El cloruro es un anión porque ha ganado un electrón. No está como cloro gaseoso, sino como cloruro. Y las proteínas que tienen carga negativa, ¿sí? A pH fisiológico las proteínas tienen carga negativa. Esto hace de que esta asimetría electrogénica tenga que mantenerse. Vamos a llegar después, cuando vean impulso nervioso, que la membrana se despolariza y se repolariza. ¿Qué quiere decir esto? Que hay una suerte de cambio en la carga eléctrica de la membrana que hace de que por esto el impulso eléctrico pueda pasar a través del axón y llegar a la dendrita para poder librar un neurotransmisor, ¿sí? Es decir, la membrana plasmática siempre, siempre, en reposo, y escuchen esto, en reposo, tiene carga positiva en el extracelular y carga negativa en el intracelular, ¿sí? Y como ven acá, las sustancias se moverían a favor del gradiente de concentración, ¿sí? Las proteínas, fíjense, que están del lado intracelular, para poder atravesar la membrana necesitan transportadores o carriers, ¿sí? Algo que facilite el transporte de esta sustancia hacia el extracelular. Fíjense, todas las células vivas, incluso las neuronas, mantienen una diferencia de concentración de iones a través de sus membranas. Existe un ligero exceso de iones positivos en el exterior y un ligero exceso de iones negativos en el interior. ¿Quedó claro con esta filmina para que después lo recuerden? Esto se lo subo yo después, ¿eh? Para que lo puedan tener. ¿De acuerdo? Quedó claro, sí. Bien. Esto es lo que les decía recién. Los ácidos grasos pueden hacer rotación sobre su eje, mecanismos de flip-flop, es decir, como si fuera una puerta corrediza donde uno atraviesa el lado y pasa al otro lado de la membrana, puede haber difusión lateral, puede haber flexión, etc. Es decir, la membrana, como le dijo el doctor Viesba, no es algo extangro, no es una pared. Si yo tomo la pared celular de la célula vegetal, sí es una pared, porque es rígida y necesita hacerlo. En cambio, esta está en constante movimiento. Ni hablar de las membranas plasmáticas de los leucocitos, por ejemplo, que necesitan moverse por esos, sí, movimientos que son ameboides, sí, donde la membrana se tiene que, de alguna manera, hacer falsos pies para poder llegar desde, por ejemplo, los vasos por diapédesis hacia los tejidos que están infectados. ¿Está claro esto? Sí. Bien. Esto es lo que ya dije, no lo voy a repetir, después lo leen, la fluidez de la membrana que está dada por la cantidad de colesterol y que además los ácidos grasos incrementan la viscosidad, mientras que el colesterol provoca estabilidad. Lo mismo que les acabo de decir. Y la simetría, esto ya lo dije, ¿sí? Así que después lo pueden leer. Perdón, Daniel. Sí. Con esto se darán cuenta que el colesterol no es una mala palabra, como está tan difundido el tema del colesterol y de la enfermedad. Mal o bueno. Mal o bueno, etc. En realidad el colesterol forma parte de la membrana celular, de más está decirlo después de lo expuesto, de la importancia, y también es parte de hormonas sexuales, por ejemplo, ¿sí? Forma parte de la estructura de hormonas sexuales. Y bueno, quiero decir esto, que no siempre el colesterol es una mala palabra. Porque uno a veces cuando lee riesgos cardiovasculares, casi sería muy bueno no tener colesterol. Vieron cuando la gente dice, no tengo colesterol. En realidad eso sería antifisiológico no tener colesterol. Por supuesto que todo debe tener su equilibrio. Pero el colesterol, después de lo que han escuchado recién, de una estructura básica para nuestro funcionamiento biológico, como es la membrana celular, se darán cuenta de la trascendencia que tiene. Gracias, Daniel. No, de nada. Bien. Y ahora vamos a empezar con un poquito de algo que es fundamental. La membrana plasmática es el límite, el límite necesario de la célula. Tiene que ser una estructura íntegra. La membrana no puede tener rupturas. Si la membrana en algún momento tiene una estructura que, por ejemplo, como el sistema del complemento, se perfora por alguna cuestión, el agua entra libremente y la célula deja de existir. Entonces, la membrana tiene lo que se llama permeabilidad selectiva. Es decir, nosotros podemos tener sustancias que son totalmente permeables. Sustancias que son totalmente impermeables. Un abrigo puede ser impermeable. Es decir, llueve y el agua resbala. O puede ser permeable. Llueve y me mojo, y me mojo yo, porque el agua pasó. Pero la membrana es semipermeable. ¿Qué quiere decir que sea semipermeable? Que algunas estructuras la van a atravesar libremente, pero otras no. Por eso se dice que tiene permeabilidad selectiva. Y no es que seleccione de alguna manera al azar las cosas. No. El entorno celular es muy económico a nivel fisiológico. Entonces, solamente van a entrar a la membrana, atravesarla, perdón, las sustancias que las células necesitan. En condiciones normales estamos hablando. Porque, por ejemplo, si ustedes tuvieran un exceso de alcohol en sangre, el alcohol va a penetrar porque justamente no es polar y atraviesa la membrana libremente. Y, sin embargo, la célula no necesita tener alcohol dentro de las células. ¿Está claro esto? Entonces, la selectividad está dada por dos razones. La primera razón es por la carga que pueda tener la sustancia que la va a atravesar. Y la segunda razón, y muy importante, muy importante, es el tamaño. ¿De acuerdo? Es decir, que la membrana va a ser selectiva en cuanto a la carga que tenga o no tenga, y de qué magnitud sea, la sustancia que quiera atravesar la membrana. Y la segunda razón es el tamaño, ¿sí? Y esto hace de que haya mecanismos de transporte. Porque lo que no puede atravesar libremente la membrana, necesita un transportador para que, si la célula requiere de esa sustancia, lo vaya a hacer. Y llegamos a transporte de membrana. Bien. Tipos de transporte. Clásicamente y pedagógicamente, siempre se dividen en dos. Lo que llamamos transporte pasivo, y esto hay que tenerlo en claro, cuando decimos pasivo, tiene dos requerimientos. Es sin gasto de energía y a favor del gradiente de concentración. Muy importante. Entonces, cuando yo hablo de transporte pasivo, estoy diciendo que es, por un lado, sin gasto energético para la célula, y por el otro lado, siempre a favor del gradiente de concentración. En cambio, cuando hablamos de transporte activo, hablamos de que hay gasto de energía, ya sea transporte primario o transporte secundario, ¿sí? O bien, o bien, o bien, o bien, también tengo que pensar que las sustancias van en contra del gradiente de concentración. Esto es como querer empujar algo en donde hay mucho. Entonces, tengo que hacer un esfuerzo. A ver, física. ¿A qué se denomina trabajo? Si alguien en la secundaria me puede ayudar que haya visto física. Trabajo se simboliza con la do bebé, work. ¿Qué es el trabajo en física? A ver, chicos. Alguno lo tiene que saber. ¿No es energía aplicada a un objeto? Sí. ¿Y la fórmula cuál sería? Ya tanto no me acuerdo. Sería fuerza por distancia. Y en realidad también se puede multiplicar por el coseno del ángulo en el cual se realiza la fuerza. Si yo quiero empujar un mueble, supongamos que yo quiero empujar una biblioteca, que tengo atrás mío. Si la quiero empujar, ¿qué tengo que hacer? Un trabajo. Tengo que aplicar una fuerza, empujarlo por una determinada distancia. Supongamos que sea en el plano, en el piso, es solamente fuerza por distancia. Si lo tengo que empujar hacia arriba de una loma, ahí tendré un ángulo entre la horizontal y la pendiente que tenga. ¿Está claro? Pero fíjense, ¿qué tengo que poner? Que dijiste vos recién, indispensablemente. ¿Qué es lo que tengo que poner? Energía. Energía. Porque el trabajo es una forma de energía. ¿Está claro? ¿Se entiende esto? Entonces, el entorno que tiene la célula almacena energía constantemente en moléculas de ATP. ¿Se acuerdan de esto? ¿Se acuerdan que cuando... Esto en bioquímica lo tienen que haber visto. Cuando uno entra, ¿sí? Con los nutrientes dentro de la célula, por la vía catabólica, esos nutrientes entran al ciclo de Krebs, primero por la glucólisis, perdón, o por la oxidación de ácidos grasos, etcétera, ¿sí? Porque el glicerol puede entrar por ahí. O también por aminoácidos. Pero todos confluyen, si hay oxígeno, obviamente, ¿no? En una vía, ¿sí? Que es el ciclo de Krebs. El ciclo de Krebs culmina con intermediarios metabólicos como el NAD, el FAD y el GTP. Y de ahí eso confluye en la cadena transportadora de electrones, en la hermana mitocondrial, y esto produce la síntesis de moléculas de ATP, que es la moneda corriente celular. Porque ahora que hable de transporte activo, justamente, el ATP es el que se va a hidrolizar para ceder energía para trabajo metabólico. ¿Está claro? Entonces, dividimos. Transporte pasivo, sin gasto de energía, a favor del gradiente. Transporte activo, con gasto de energía, en contra del gradiente. ¿Quedó claro? ¿Seguro? Sí, se entendió. Bien. Seguimos entonces. ¿Qué tenemos en la membrana? Como la membrana, dijimos que es algo totalmente, una mezcla de fosfolípidos, proteínas, y dijimos que los fosfolípidos, todas estas colas, eran apolares, y obviamente, yo una pregunta, esta proteína, canal, que atravesó la membrana, ¿qué característica tiene que tener? A ver, ¿quién me lo puede decir? Puede ser una proteína, está metida ahí adentro. ¿Qué característica tiene que tener? Me estoy refiriendo a el plegamiento de esa proteína para que pueda estar justamente inmersa en la membrana. Si ustedes recuerdan, los aminoácidos eran estructuras que tenían un carbono central, un hidrógeno, un carbono carboxilo, un grupo amino, y un R, un residuo, que era distinto para los 20 aminoácidos. Y ahí los podíamos especificar en polares y no polares. Estructura primaria de la secuencia lineal, el polipéptido, que después se plegaba en una alfa-hélice y una beta-laminar, y después se volvía a replegar en la estructura terciaria, que era la que le daba, de alguna manera, la función biológica a esa proteína. Con lo cual, esa proteína que está metida ahí, ¿qué condición tiene que tener? Tiene que tener estructura terciaria. ¿Y además? La pregunta es, si los dominios que atraviesan el centro de la membrana fueran polares, sus R exhibirían estructuras polares, ¿podría estar metida acá? No, por los ácidos brazos. ¿Se entiende? Las proteínas que atraviesan la membrana tienen que tener tantas regiones polares como apolares en su superficie, porque si no, no la pueden atravesar. ¿Queda claro esto? Eso es importante. Por eso siempre recuerden que lo similar disuelve a lo similar. Entonces, estas proteínas, cuando se conforman, cuando se hace el plegamiento proteico, para ser funcionales, tienen que tener esta característica. Porque si no la tienen, no pueden estar en la membrana. Por ejemplo, hay una patología que se llama fibrosis quística. ¿La escucharon hablar alguna vez? Es una enfermedad que tienen los chicos que no llegan lamentablemente a una sobrevida muy importante y que es por el déficit de un canal de cloro. Se llama una mutación, la mutación delta 508 es la más conocida, que es un aminoácido que se cambia por otro y en la conformación proteica la proteína ya no se puede insertar en la membrana, es hidrolizada y faltan canales de cloro. ¿De acuerdo? Fíjense, un aminoácido, un aminoácido. ¿De acuerdo? ¿Se entiende esto? Bien. Ahora, tenemos sustancias que pueden atravesar libremente la membrana porque son apolares. Por ejemplo, el oxígeno y el dióxido de carbono. ¿Van a favor del gradiente? Sí, porque en el extracelular hay más oxígeno que en el intracelular porque el oxígeno una vez que entra dentro de la célula automáticamente es usado para la oxidación mitocondrial. El dióxido de carbono ¿hacia dónde va a ir? ¿Hacia el intra o hacia el extra? Porque el dióxido de carbono ¿por qué se produce? ¿Por qué producimos dióxido de carbono, chicos? ¿En bioquímica lo tienen que haber visto esto? Cursaron todos bioquímica, ¿no? Porque se eliminaban carbonos en algunos compuestos. ¿Carbono solo? ¿Con oxígeno? Dióxido de carbono. ¿Y por qué se elimina? Porque es tóxico para la célula. No. ¿Por qué se elimina? La pregunta es ¿por qué se elimina? Primero que no es tóxico para la célula. Como desecho de las reacciones metabólicas. Ah, esa es la respuesta. No es tóxico para la célula. El monóxido sí, porque no sale. El dióxido no, porque el dióxido cuando sale de la célula la hidrasa carbónica con agua lo transforma en bicarbonato, en ácido carbónico, perdón. El ácido carbónico es un ácido débil, ¿sí? Entonces el hidrógeno lo puede desplazar libremente, forma bicarbonato y el hidrógeno ahora con la hemoglobina ¿sí? Elimina el dióxido de carbono en la atmósfera, ¿está? Eso lo van a ver después. Pero recuerden que cuando el oxígeno se mueve a favor del gradiente de concentración desde el extra hacia el intra, el dióxido de carbono hace lo mismo. Estás más concentrado en el intracelular que en el extra y por eso sale. ¿Sí? Bien. También tenemos mediadas por canal, canales de sodio, canales de cloro, ¿sí? Estas sustancias atraviesan la membrana, pero como las células están cargadas, no pueden atravesar la membrana. Entonces la única forma que lo puedan hacer es a través de canales. Hay canales que están regulados por voltaje, canales de sodio, por ejemplo, ¿sí? Hay canales que están regulados por la necesidad de la célula de tomar sustancia. Entonces, generalmente los canales son proteínas que tienen la estructura necesaria para que el electrolito, o en el caso como hablaban recién con el doctor Navarro, el agua pueda pasar. Antiguamente, cuando hablábamos de fenómenos móticos, uno suponía que el agua atravesaba libremente la membrana, ¿puede ser posible esto? ¿Que el agua atraviese libremente la membrana? No. ¿Por qué? Porque el centro de la membrana con los ácidos grasos es hidrofóbico. y el agua es polar. ¿Se entiende esto? Claro. Entonces, es paradójico esto que cuando uno habla de ósmosis, habla del movimiento de agua a través de la membrana plasmática, ¿sí? El agua atraviesa por estos transportadores de agua que es una familia, bueno, ya con el doctor Navarro lo vieron, que son las acuaporinas, ¿sí? Y después tenemos el transporte activo. El transporte activo, fíjense, necesita sí o sí de energía y va en contra del gradiente de concentración. ¿Lo ven bien acá en la filmina? Va en contra, no va a favor, va en contra. Ahí tienen un resumen. Moleculas polares grandes sin carga, proteínas, por ejemplo, ¿sí? Glucosa, aminoácidos, no van a poder atravesar la membrana de forma natural. Iones, cloruro, sodio, potasio, moléculas polares sin carga y pequeñas, ¿sí? El agua, la urea, el agua por acuaporinas y la urea sí la puede atravesar. Y moléculas no polares pequeñas, el oxígeno y el dióxido, ¿sí? Atraviesan libremente la membrana. Bien, vamos a aclarar un poquito de osmosis y acuaporinas. Fíjense que acá tenemos, y esto es muy importante porque después nos sirve para entender lo que es fragilidad osmótica, dos soluciones, ¿sí? En una, estas bolas en naranja implicarían el soluto y las del celeste implicarían el solvente. tema de mañana. ¿Cuál de las dos, supongamos que esta es A y esta es B, ¿cuál de las dos estás más concentrada? ¿La de la izquierda o la de la derecha? Si hablo de concentración. ¿La de la izquierda? La de la izquierda está más concentrada y la de la derecha está más diluida, ¿sí? Vamos a suponer que esta membrana que está acá es semipermeable y solamente pudieran pasar las celestes. ¿Qué movimiento se daría? ¿Las celestes irían de izquierda a derecha o de derecha a izquierda? De derecha a izquierda. De derecha a izquierda. Hasta tratar de igualar la concentración. Que lo mismo que está pasando acá. Una membrana semipermeable, ¿sí? Una solución hipertónica y una hipotónica. Acá hay soluto de los dos lados, pero fíjense que está más concentrada el lado de la izquierda y la derecha. Y miren lo que pasa que lo que dijeron ustedes recién. El compartimiento del lado de la derecha disminuye la cantidad de agua para aumentar la cantidad del agua del lado de la izquierda. Entonces ahora son presiones isotónicas. ¿De acuerdo? Hipertónico implica mayor cantidad de soluto, hipotónico menor cantidad de soluto, isotónico igual cantidad de soluto. ¿Sí? Recuerden que la presión osmótica es la presión que ejercen las moléculas de agua para atravesar esta, pero que la presión es contraria y es la misma que ejercen los solutos para que el agua no pueda pasar. ¿Sí? ¿Saben lo que es presión? ¿Ya que estamos hablando de presión? ¿A qué denominamos en física presión? ¿Una fuerza que se aplica sobre... No te escucho. ¿Una fuerza aplicada sobre una membrana? ¿Y sobre qué parte de la membrana? O sea, dependiendo si hay mayor presión en el lado por ejemplo extracelular va a ser presión del lado extracelular hacia el intracelular. Pero siempre es una fuerza aplicada en una determinada área. Dirección. Área, área, no dirección, área. ¿Sí? Es decir, fíjate, yo no sé si se va a poder ver acá, mi dedo, si yo tengo el teléfono ¿Sí? Y apoyo el dedo y presiono con fuerza ¿Sí? Estoy haciendo una presión ¿Sí? Porque estoy haciendo una fuerza en una determinada área. ¿Está claro? Entonces en física cuando ustedes llegan a cardiovascular ahora a ver presión arterial ¿Sí? Y que es la presión que ejerce justamente el líquido sobre la pared del vaso. ¿Está claro esto? Entonces esa presión hace de que el vaso tienda a aumentar su diámetro ¿Sí? Que puede ser complejo porque puede haber una ruptura del vaso ¿Está claro? Si hay mucha presión el vaso se puede romper ¿Se entiende? Es como una manguera Si yo pongo una manguera abro el grifo y el otro lado la tapo y el agua comienza a quedarse estancada en el medio pero sigue saliendo agua va a ser presión o va a saltar donde está enganchada o se va a romper la manguera ¿Se entendió? ¿Está claro el concepto de presión? Bien Sí Y acá tienen los canales que hablábamos recién que son los que dejan pasar las moléculas de agua hacia el interior o al exterior celular ¿Sí? Entonces repaso transporte pasivo difusión simple mediada por canal mediada por transportador Ahora ¿Qué diferencia hay entre la difusión simple y la facilitada? Además del tipo de sustancias que atraviesan Hay una diferencia fundamental Perdón ¿Puedes repetir la pregunta? ¿Qué diferencia hay? ¿Sí? Además además de los 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 solutos Perdón 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 me parece que hay un perrito que no entiende bien la la fisiología Si pueden cerrar el micrófono que tiene un perrito cerca Solamente cerrarle la boca para que no la abra para que no te muerdas Alguien tiene un micrófono abierto por favor Ahí el micrófono abierto Qué mala onda Ahí lo cerró Bien Nosotros tenemos ya dijimos que de la difusión simple a la facilitada ¿Sí? Las sustancias por lo que vimos son distintas ¿Sí? Ahora además de eso ¿Hay otra condición que se dé entre la difusión simple y la facilitada que difiera en el tipo de transporte? Puede ser que en la facilitada se requiere de una proteína Además de eso de un transportador o un receptor Pero yo me estoy refiriendo al tipo de velocidad en el que las sustancias difunden la membrana ¿Son iguales? ¿Se puede saturar? Exactamente Quiero ver si tengo una filmina si no ahora les busco una miren estas son proteínas transportadoras ¿Sí? En la cual generalmente el dominio se encuentra por ejemplo en el extracelular ¿Sí? Se pegan las sustancias y esto rota como si fuera una puerta giratoria y va hacia adentro ¿Sí? Ahora vamos a ver en el transporte activo ¿Sí? con un importe sin importe y antiporte como las sustancias pueden ser o de alguna manera transporte activo primario o transporte activo secundario ahora lo voy a aclarar a eso estoy buscando no sé si les puse esperen 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 que busco una más fácil porque esto es importante acá acá yo lo encuentro como así de paso les queda la firmidad después bien se ve en el fondo y termina esto es importante después les bajo una que esté mejor no importa pero es para que lo vean ahora vamos a suponer que nosotros tenemos las sustancias x sería el intracelular y y sería el extracelular si ustedes se fijan en el transporte facilitado al principio hay un aumento de la velocidad de sustancias que atraviesan la membrana mucho más que en la difusión pasiva o simple pero qué pasa llega un punto en el cual fíjense que ambas velocidades se igualan y luego a pesar de que la difusión pasiva deje ingresar sustancias constantemente la facilitada entra a un plató es decir entra a un estancamiento por qué les parece esto que al principio es mucho más rápido el facilitado pero luego llega un momento en el que se hace mucho más lento y ya el pasivo deja entrar sustancias a medida que las tiene en cambio el otro no por qué les parece puede ser porque hay más sustancias que cantidad de proteínas que hagan el rol o sea que cumplan la función de transportadores exactamente hacia afuera hacia adentro exactamente cuando la membrana está repleta de transportadores y las sustancias se encuentran fuera de la membrana y se ubican en el transportador si las deja pasar por eso es mucho más rápido pero llega un momento en que se saturan esto es muy parecido a lo que ustedes vieron en cinética enzimática a la curva de Michaelis-Menten de velocidad versus concentración de sustrato es lo mismo porque ahí pasa lo mismo en las enzimas lo que se saturan son los sitios activos acá lo que se saturan son los transportadores esto por ejemplo lo van a ver bueno si Carlos que lo quiere comentar en los transportadores de glucosa a nivel del tubulo contorneado proximal porque llega un momento que hay mucha glucosa pero si de alguna manera si no alcanzan los transportadores la glucosa no puede pasar y no puede ser si es secretada hacia la sangre no se puede reabsorber no sé Carlos si querés comentar algo no todo dicho es decir es el caso de la glucosa que se filtra el 100% que llega al glomérulo al glomérulo renal como unidad de filtración renal se filtra toda y se reabsorbe hasta un punto que justamente coincide con la saturación de esos receptores o con lo que se llama ATM o transporte máximo de glucosa verdad que lo veremos en su oportunidad Daniel yo te quiero hacer una pregunta me pongo de este lado de ahora el fenómeno ese que vos decís de la velocidad inicial a mí me pareció ver alguna alguna vez que tenía que ver justamente como la forma de la curva digamos no que tenía que ver con que eran transportadores saturables por un lado y también con la especificidad que esa velocidad inicial además de ofrecer proteínas eran proteínas específicas que permitían esa velocidad inicial rápida o superior a un transporte pasivo yo no sé si el concepto de especificidad es aplicable en realidad me parece más de disponibilidad de proteínas transportadoras hay en realidad en la literatura hay una cosa que es muy clara en los transportadores hay estereo especificidad es decir por ejemplo por eso puede pasar la glucosa y otro hidrato de carbono que sea distinto de la glucosa por ejemplo en los transportadores pasa la de glucosa pero no pasa la l glucosa que es el isómero justamente por esa cuestión es estereo específica igualmente lo importante acá es que el aumento el aumento que prácticamente es exponencial al principio está dado porque porque los transportadores están libres cuando las sustancias llegan al lugar y empiezan a digamos colonizar transportadores en la velocidad de recambio también depende del tipo de sustancia del tipo de transportador y esto que te estoy diciendo de si es estereo específico o no a eso se refiere efectivamente creo el concepto este de especificidad claro exactamente gracias no no de nada gracias bien ¿estamos hasta acá? sí ya falta poco bien transporte activo el transporte activo recuerden entonces que es directamente en contra del gradiente de concentración el ejemplo más yo creo que más acabado que tenemos es la bomba sodio potasio ATPase primero porque se llaman bombas se llaman bombas porque van en contra del gradiente a ver si ustedes tienen un tanque con agua en un edificio que tiene 10 pisos ¿sí? ¿cómo hace el agua para llegar al tanque? porque el agua va por la calle ¿no? el agua corriente ¿cómo hago para llevarla 10 pesos más arriba? con presión ¿solamente? la presión de la calle yo te puedo ayudar que no llegue al primer piso sí segundo poner con una bomba que hace que el agua pueda subir los 10 pisos con una bomba o sea necesito ¿qué? energía ¿está claro? porque el agua si ustedes tienen viven en una casa normalmente la presión que viene de la calle hace de que el agua llegue hasta el tanque en la mayoría de los lugares ¿sí? pero si ya tengo una construcción muy elevada necesito una bomba y acá necesito una bomba porque lo tengo que llevar en contra de su gradiente electroquímico ¿sí? y químico ¿sí? la bomba de sodio y potasio tiene dos condiciones primero primero es esto es a nivel químico bombea los iones en contra Y después es electrogénica. ¿Por qué es electrogénica? Porque no bombea la misma cantidad de iones. Un minuto, un minuto. Tomás un cachito que debe ser que me estábando. Este concepto de las bombas, que bueno, completará en un momentito el doctor Meligeni, tiene mucha aplicación luego para comprender la fisiología en distintos órganos y sistemas, digamos, ¿no es cierto? Quizás una acción muy reconocida y sobre la cual insistimos mucho es una bomba trionica, por ejemplo, que se ubica en el túbulo renal y que cumple una función fundamental en lo que es una de las funciones del riñón, que es la concentración de la orina. Digo que comprender el concepto de bomba tiene una aplicación en el funcionamiento de un órgano e inclusive luego entender algunos conceptos terapéuticos con drogas que actúan inhibiendo bombas, por ejemplo, ¿no es cierto? Así que es un dato, digamos, básico para integrar conceptos posteriores. Bien, acá estoy, perdón. A ver si tengo... Acá está. Bueno, este sería más o menos... En internet tienen millones de animaciones de cómo actúa esta bomba, ¿sí? Lo más importante de la bomba sodio-potasio-ATPASA es que el movimiento se da gracias a la hidrólisis de ATP, ¿sí? La bomba se encuentra en un lugar de la membrana y en el cual el sodio, el sodio, que tiene, de alguna manera, ustedes recuerdan su mayor concentración en dónde? ¿En el extra o en el intracelular? El sodio. En el extracelular. Con lo cual, el sodio va a ser bombeado, ¿sí? Una vez que acá el sodio se bombea hacia el extracelular y para esto la bomba se tiene que fosforilar, es decir, el ATP tiene que agregar un grupo fosfato. El sodio se une, se hidrolisa el ATP-ADP, queda un grupo fosfato adherido a la bomba, automáticamente el sodio sale hacia el extracelular, pero al cambiar la conformación espacial de la bomba, quedan los sitios de unión al potasio. El potasio se pega a la bomba y es secretado hacia el intracelular con la remoción del grupo fosfato para que la bomba otra vez vuelva a quedar en condiciones de ser reutilizada, ¿sí? Un dato no menos importante es que se bombean tres sodios hacia el exterior y dos potasios hacia el interior. Esto implica que si yo saco tres cargas positivas y entro dos cargas positivas, me queda una negativa, ¿sí? Me queda una negativa de menos en el intracelular, porque hay una diferencia de una positiva más, con lo cual esto recompone el potencial de membrana. ¿Está claro esto? Esto es muy importante para cuando llegue a la nerviosa, porque para ver que para recomponer el potencial de membrana de la célula neuronal, esta bomba justamente, por eso se dice que es electrogénica, porque al entrar dos cargas positivas, pero haber sacado tres positivas, hay una negativa en juego, que es la que va a quedar adentro, porque adentro hay tanto cargas positivas como negativas, y están en equilibrio, están en homeostasis, y eso hace de que se recomponga el potencial de membrana. ¿Está claro? Sí. Bien. Sí. Ahí la tienen, la animación, ¿ven? Esto lo pueden buscar en internet, que está en todos lados. Se pegan los tres sodios, se fosforila, salen, se pegan los dos potasios, y la bomba sigue trabajando. Bien, ¿está claro? ¿Lo vieron? Sí. Bien. Transporte activo, esto, léanlo después, es lo mismo que acabo de decir. Y el transporte puede ser primario o secundario. Primario, el ejemplo clásico, es la bomba sodio-potasio-ATPAS. Utiliza la energía para el movimiento de los iones en contra del gradiente de concentración. A eso se lo llama primario. Secundario es cuando una sustancia se mueve, ¿sí? Y es la que genera la energía necesaria para que una segunda sustancia se pueda mover a la vez. Por eso se habla de secundario. Ahora voy a mostrar una firma. Hay cotransportadores que actúan en el transporte activo secundario llamado sinporte y antiporte. ¿Qué es sinporte? Las dos hacia el mismo lugar. ¿Qué es antiporte? Una hacia un lugar y la otra en contra. Algo que quiero aclarar ahora. Si hablamos de sinporte y hablamos de antiporte, que es transporte activo secundario, nos tiene que quedar claro esto. La sustancia que genera la energía es la que se mueve a favor del gradiente de concentración. ¿De acuerdo? Y esto hace que la segunda sustancia se mueva en contra. ¿Lo repito? Entonces, si hablamos de sinporte, las dos hacia un mismo lugar. Antiporte, una entra y la otra sale. La pregunta que algunos se hacen, ¿por qué la bomba sodio-potasio-ATPASA no es un ejemplo de antiporte? Porque es transporte activo primario. La energía se gasta en ese lugar. Se gasta ATP. Por eso no es transporte activo de tipo secundario. Por eso no es un antiporte. Porque es primario. En cambio en este, cuando la sustancia que se mueve hacia favor del gradiente de concentración genera energía suficiente, la otra se mueve en contra. ¿Sí? Ahí tienen ejemplos. ¿Sí? Fíjense, este es el primario. ¿Sí? Bomba, sodio-potasio-ATPASA. O también el calcio. Ustedes recuerden que el calcio tiene predominio extracelular. ¿Sí? Entonces, para moverse, se mueve desde los compartimientos, por ejemplo en el músculo, hacia el extracelular y se mueve, perdón, se mueve en contra del gradiente de concentración. ¿Sí? Como es, te lo dije bien, como tiene predominio en el extracelular, porque está como calcio iónico, ¿sí? Y el intracelular está muy bajito, pero cuando hay actividad muscular, automáticamente el calcio actúa como un segundo mensajero, y esto hace de que actina y miocina se puedan juntar para hacer la contracción y relajación del músculo y esto hace de que el calcio pueda salir en contra de su gradiente. ¿Sí? Antiporte y sin porte. Fíjense, sin porte es el más simple, sodio-glucosa. ¿Sí? El sodio se va a mover a favor del gradiente de concentración. ¿Sí? ¿Por qué? Porque, lo dijimos, hay más sodio afuera y hay menos sodio adentro. En cambio, la glucosa se va a mover en contra del gradiente, porque va a seguir entrando y hasta que no se fosforile sigue habiendo glucosa. Por eso se mueve en contra. ¿Está? Las células que captan glucosa lo hacen de esta manera. Y un antiporte secundario pueden ser las células que necesitan bomber protones como las peritales del estómago o el ejemplo que dije recién, las células que necesitan secretar calcio. ¿Sí? El sodio, fíjense, que siempre se mueve a favor del gradiente de concentración. En este caso, es un sin porte y en estos dos casos es un antiporte. El sodio, hacia adentro, calcio y protones hacia afuera. ¿Sí? Y bueno, y esto que es lo que generalmente la célula utiliza como transporte de grandes sustancias, también llamado transporte en masa. Luego tenemos endocitosis y tenemos exocitosis. ¿Sí? La endocitosis puede estar dada porque una partícula se une a la membrana, acaba en el movimiento de la membrana formando lo que se llama un fagosoma, fago es comer, soma es cuerpo. Este fagosoma recluta lisosomas y la sustancia es digerida. Por eso todo el proceso lo vamos a llamar fago, comer, citosis, células que digieren sustancias. Pinocitosis, cuando la célula absorbe sustancias de gran tamaño y alguna endocitosis también que puede estar mediada por receptor. Por ejemplo, los virus entran por endocitosis mediadas por receptor porque tienen proteínas que se anclan a receptores de membrana y así pueden atravesar la membrana libremente. Y en la exocitosis esto es muy común que ciertas bacolas o vesículas se peguen en las superficies y las sustancias sean secretadas hacia el extracelular. Por ejemplo, insulina. Por ejemplo, sustancias como ácidos grasos que pegados a la albúmina luego son secretados directamente hacia el hígado para su utilización por oxidación. Hay varios ejemplos. Acá tienen un también la fagocitosis no solo sirve para destruir sustancias ajenas sino también para procesos de autofagia es decir vesículas que engloban organelas como una mitocondria que puede ser envejecida esto se digiere y se reutiliza para digamos la economía celular. Bien por mí hasta acá Carlos si tenés algo más para hablar No creo que está todo planteado creo que el doctor Navarro lo habrá mencionado esto es solamente una guía una aproximación y un una explicación de aquellos temas a partir de los cuales uno tiene que ir a la lectura del libro ¿verdad? ¿sí? Yo diría que alguna de las cuestiones algunos de los términos que hemos ido planteando hoy es bueno que lo vayan incorporando y lo aclaren porque muchas veces se habla de presión y cuando uno dice que es presión la idea es que no se entendió bien el concepto hoy se mencionó presión se mencionó trabajo porque son cosas que en algún momento cuando entremos a desarrollar la fisiología de los distintos sistemas cardiovascular respiratorio etcétera por ahí tomamos estos estos términos ¿verdad? o sea que es bueno ir aclarándolos y cuando aparecen puede surgir nuestra pregunta pero también quisiéramos que surja la pregunta de ustedes todo aquello que lean y que no entiendan y no lo puedan conceptualizar por favor pregúntenlo ¿sí? hoy por ejemplo surgió el tema de la presión arterial y en algún momento vamos a hablar de tensión arterial entonces estos términos conllevan o implican una un significado que hay que comprenderlo para poder seguir adelante ¿sí? así que bueno de mi parte nada más así que Daniel mañana creo que nos volvemos a juntar alrededor de las 11 mañana a las 11 mañana a las 11 yo voy a empezar con el tema de soluciones químicas ¿sí? ¿por qué? porque hay ciertos conceptos de molaridad normalidad o sumolaridad balance en masa etcétera que los tienen que entender va a haber una guía de resoluciones y el tema que podamos hablar por ejemplo de lo que es un catión un anión más fluidamente ¿sí? así que mañana a las 11 nos encontramos hasta yo creo que hasta la 1 ¿sí? consigan una tabla periódica para mañana aunque sea bájenla al celular como quieran una tabla periódica común por lo menos para ver dónde están los elementos para ver con qué vamos a trabajar ¿sí? y bueno mañana seguiremos ¿sí? no sé si Navarro les dijo algo de mañana de empezar antes no no nos dijo nada o sea el link para mañana estaba a las 8 y cuarto creo igual que hoy pero no nos dijeron nada de la hora bueno yo voy a comenzar a las 11 ¿sí? conmigo van a tener a las 11 después si hay alguna novedad se las comunicaremos por mensajería ¿sí? bien el link está en la otra pestaña ojo el link mío está en la otra pestaña en la que dice fisiología celular ¿sí? sí voy a hacer una pregunta sí la que quieras el término autofagia que dijiste al final sí ¿podrás decirme qué es de nuevo? autofagia es cuando la célula digiere organoides que a veces ya quedan en desuso ¿sí? porque no tienen la misma digamos la misma efectividad como una mitocondria por ejemplo ¿sí? o partes del retículo o ribosomas que están en la célula y que ya no no pueden hacer la síntesis de proteínas a ellos le llaman autofagia ¿qué ojo? no le dimos que apoptosis apoptosis es muerte celular programada es cuando la célula ya tiene un reloj ¿sí? biológico en la cual es condenada la muerte ¿sí? y que no es necrosis porque necrosis es muerte celular pero no programada puede ser por un evento qué sé yo de un patógeno etcétera son tres cosas distintas bien si además la autofagia tiene como señaló el doctor Meligeni en la en la exposición muchos de los ...